Conforme lo manifiesta la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luzuriaga, la Alcaldía de Catamayo beneficiará a 4.808 estudiantes de Catamayo y sus parroquias, con mochilas, bolsos y útiles escolares, de instituciones educativas, fiscales y fiscomisionales, desde el inicial hasta el séptimo año de educación básica. Haremos la entrega de las mochilas escolares y guides útiles a todos los establecimientos educativos, fiscales y fiscomisionales, desde el inicial hasta el séptimo año de básica, listas completas de acuerdo al pedido por parte del Ministerio. Estamos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa, no solamente Catamayo, sino el Ecuador entero y como madre de familia, pues también queremos conjuntamente con el apoyo que hemos recibido de los compañeros concejales para que se apruebe este tipo de proyectos, los que estamos seguros siempre van a ir en beneficio, especialmente de los niños y de los padres de familia del Cantón Catamayo, ya que la entrega de las mochilas y guides útiles se hará en todo el Cantón y también incluida las cuatro parroquias de este hermoso valle, de esta hermosa ciudad del eterno sol. Los padres de familia opinan al respecto. Doña Rosa Macas. Ella como madre de familia también siente que la economía de los padres de familia está un poco deteriorada y pues qué bueno que ella como ser humano y como madre de familia también se ponga en los zapatos de nosotros y una idea fantástica que nos ayude y nos colabore con estas mochilas, con estos útiles que nos van a venir, como se dice el dicho popular, como anillo al dedo para todos nosotros. Alonso Cuesta. Eso creo que es lo más importante que se ha dado porque con eso se acudiría y se solventaría a muchas familias, especialmente a los niños pobres, ya que para los padres es muy duro el poder comprar útiles y mochila. Yo felicito realmente, es un buen acto por parte de la alcaldesa y ya que con eso va a ayudar a todas las familias, especialmente a las que más impacta este inicio de clases que es a toda la clase pobre. Franklin Cueva. Bueno, es una actividad que se va a hacer, le felicito porque hay muchas situaciones que los padres de familia no avanzan a cubrir con los costos de los útiles escolares. Felicitarlos por esa iniciativa y que sean adelante, que apoyen a la educación, al deporte, para que nuestra juventud, nuestra niñez pueda seguir adelante. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es